Hay quilombo en toda la familia hermano, ¿por qué no? No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto de amor es una fantasía Aún no me la creo, de cuyo recuerdo estén con las besos que me hice en día Y todo lo exige, me olvide tu sonrisa y borra de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego me hago el suelo porque no te das cuando más te querías Tú hubieras sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando uno era tan indifensable? Para enamorarme Para enamorarme Tú hubieras sido antes, ¿por qué no te marchaste? Tú hubieras sido antes, ¿por qué no te marchaste? Que mi corazón te iré a la basura Que suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿para qué le besabas? Con tanta dulzura Y con tanta ternura Tú hubieras sido antes, ¿por qué no te marchaste? Estas ganas de rogarte Tú hubieras sido antes, ¿por qué no te marchaste? Tú hubieras sido antes, ¿por qué no te marchaste? Tú hubieras sido antes, ¿tú hubieras sido antes, te darás waiting desde elbra Tú hubieras sido antes ¡Vamos! Tú hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón te iré a la basura No es nada tan ilógico Que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué no pensabas? Con tanta dulzura Y con tanta tembloría Tú hubieras sido antes Y así ya no tendría Estas ganas de rogarle ¡Wau! Lolo Lolo Tú hubieras sido antes de hacer que me vengan Y en mi corazón te iré a la basura Eso era tan hipólico y ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que la besabas Con tanta dulzura y con tanta ternura Tú hubieras sido antes de hacer que me vengan Estas ganas de rogarte ¡Muchas gracias! ¡Lo despidamos con un fuerte aplauso! ¡Un placer! ¡Sí, señor!